... Corresponde al agradecimiento enorme. Por suerte hay muchísima gente acá y sobre todo de todo Tacuarembó. Desde Carahuatá, Tambores, Ancina, la sociedad organizada. Así que gracias a la comunidad, a la gente que hace muchísimo tiempo está peleando y es el sostén de la lucha por el medio ambiente y por la temática ambiental en Tacuarembó. Así que gracias a Agüita, gracias a Curtina Recicla. Pero sobre todo los que nos pidió el Intendente. Gracias al Secretario General por acompañarnos, a quien generalmente siempre golpeamos la puerta rápido y tenemos el apoyo. Así que gracias, Intendente, por estar acá también. A las autoridades del Codicen. A los compañeros de trabajo, Martín Saralegui, que ha sido fundamental en esta campaña y sobre todo en este andar juntos, en este camino que recorremos. A Betina, por llegar con toda la cultura científica. Y fundamentalmente los que nos pidió el Intendente. a las y los niños, a las y los maestros, a las y los profesores por el trabajo que hacen. Tenemos que hacer una expo, me dijo, para valorizar y reconocer lo que vienen haciendo. Son días especiales. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la función especial es formar conciencia, promover esto como un día especial. Y lo que vimos en la recorrida ahora con el Intendente fue eso. Que están investigando, que están estudiando, pero sobre todo que se están ocupando. No solo preocupando el tema, se están ocupando. Son los niños, los jóvenes los que van a cambiar nuestra sociedad. Nosotros como gobierno departamental queremos mostrarles también en el plan que estamos de gestión de residuos, por eso están aquí las volquetas diferenciadas, la volqueta verde, que tiene que ver con eso. Generar conciencia en nuestra población. El material reciclable tiene que ir en una volqueta diferenciada. En la azul va el mezclado, en la verde va el material reciclable. Y de eso se trata reciclar, de reutilizar, darle una nueva vida al material. Tenemos muchísimas cosas para comentarles, pero sobre todo tenemos muchísimas cosas para aprender de ustedes. Gracias por estar acá. Yo no sé si es la primera, lo que estoy seguro es que esto no es la última. Porque acá hay conciencia, acá hay vida, acá hay dinamismo y acá hay ganas de cambiar. Y esta cultura y esta sociedad la cambiamos entre todos juntos. Así que gracias por estar acá. Agradezco a los que hicieron posible esto. Tengo una lista que ahora se la voy a pasar a Sergio Lozada para que le agradezca a todos. Pero bueno, fundamental esto. Después lo vamos a sorprender con un desfile que no van a imaginarse la calidad de ropa que hay. Así que bueno, gracias por estar acá. El medio ambiente nos necesita, pero nos necesita de esta forma. Ocupándonos para una mejor sociedad para todos. Gracias. Un placer enorme de estar en esta jornada, en esta primera Expo Sustentable. En lo que es esta expresión, de alguna manera, como bien decía Jorge, de reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchas maestras, de muchos profesores, de muchos técnicos. Y agradecer también la paciencia, el trabajo y el esfuerzo de toda esta agurizada. Escolares, liciales, alumnos de UTU. Todos quienes de una manera u otra dan de su esfuerzo, de su trabajo, de su sapiencia para poder cuidar y controlar el medio ambiente. El reciclaje indudablemente es una alternativa en la cual hemos venido profundizando. Ustedes habrán visto que en esta Navidad y en las fiestas fue todo con materiales reciclables. Y en eso hay que pedirles también la colaboración de todos. Que continuemos en ese esfuerzo. Que los botelleros estén siempre llenos. Para nosotros tener más materia prima. Para que Marianela, que es quien se encarga con los talleres y todo lo que se hace desde la Intendencia, pueda tener y pueda expresar en su arte también esa conjunción de esfuerzos que no tiene otro fin que el de concientizar a todos los ciudadanos de la importancia de cuidar el medio ambiente. Así que en ese esfuerzo es que los invitamos a continuar y simplemente agradecerles. Reconocer esta primera feria y este primer encuentro seguramente tendrá que seguir avanzando y tendremos la responsabilidad de que el año que viene sea mejor. Que por sobre todas las cosas concienticemos a más gente y que mostremos todas las cosas lindas en este recorrido. La verdad que me sorprendieron con muchas cosas. Cosas que yo debo reconocer, ignoraba. Y que realmente es una formación para el ciudadano común. Es una formación para una sociedad. Pero esto transmite. Estas actitudes de ustedes y esta acción de ustedes transmite a la sociedad toda. Y todos somos responsables de cuidar este hermoso medio ambiente, este hermoso mundo en que vivimos.